Hola chuches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Yo hoy os traigo un vídeo que será el primero de una serie que quiero hacer a lo largo del año. Sí, ya sé que estamos en abril, pero que a lo largo de lo que queda del año quiero contaros cómo va evolucionando y cómo voy haciendo mi Bullet Journal 2017. Si os acordáis, yo empecé mi Bullet Journal en 2016 por estas fechas más o menos, hace un año. Os dejo por aquí un link para que podáis verlo y otro en la cajita de información. Y bueno, pues me acuerdo que en ese vídeo, os voy a enseñar un poco, recordaos, era este. Usé para empezar, para probar una libreta normal y corriente. Y bueno, me acuerdo que algunos me decíais, pero Marta, ¿a ti te va a llegar con...? ¿Para cuánto tiempo te va a llegar, no? Pues llegó para poco, llegó para... O sea, ¿tienes pocas páginas? ¿Cuántos meses vas a tener ahí? Pues pocos, pues pocos. Entonces, de repente, pues como que me desanimé porque no encontraba la libreta adecuada, no la estaba utilizando adecuadamente, todos los rotuladores se transparentaban y pues me fastidió mucho. Y bueno, digamos que continué con la agenda. Este año tengo mi agenda, mi Happy Planner y tengo el Bullet Journal. El mini Happy Planner, que me va súper bien, es muy, muy útil para mí, pero pues claro, tiene todos los inconvenientes y todos los beneficios de una agenda, ¿no? Y es que hay días que no me da el espacio y días que me sobra mucho porque no escribo nada. Entonces, para eso tenemos el Bullet. Os dejo, no obstante, también aquí en la cajita de información, el vídeo original donde se explica qué es el Bullet Journal y cómo es este sistema de organización, pero yo creo que la clave está en que lo adaptemos al máximo a nosotros, ¿no? Hay gente que pone en su Bullet Journal, por ejemplo, libros para leer, tal, bueno, pues yo sinceramente no voy a poner un list... o series, series por ver, pues si yo no tengo tiempo de ver la transmisión, ni veo casi series ni en internet ni en ninguna parte, si yo no tengo tiempo, me paso la vida en los hoteles y en los hoteles a veces pues ni siquiera veo la tele, o depende, ¿no? Entonces, yo no voy a hacerme un listado de series para ver, porque no veo series. Si las veo es de casualidad, no puedo hacer un seguimiento de las series, por ejemplo. ¿Libros para leer? Pues sí, me puedo apuntar libros que me apetece leer o que estoy leyendo, pero vamos, que no me veo obsesionar con esto porque no es obligatorio que haya las listas que tiene todo el mundo. Cada uno hace las listas dentro de las colecciones que les llaman dentro del Bullet Journal de las cosas que necesita y quiere y que le son útiles apuntar. Pero para empezar, en este vídeo lo que os traigo es, por fin, la libreta adecuada para hacer, por lo menos desde mi punto de vista, mi Bullet Journal. Sé que se puede hacer de cualquier manera, pero como yo quiero aprovechar a disfrutar del lettering y de la caligrafía en el Bullet, pues quiero un papel que sea bueno para este tipo de rotuladores. Y por eso me animé, me fui a Papelería de Madrid, al carlin que hay ahí en la calle Reina Mercedes. Entonces, eso es, la calle Reina Mercedes número 13. Bueno, entonces, cogí y me compré la Lechturm 1917. Yo no sé si se dice así, porque yo creo que esto es alemán, pero no tengo mucha idea. Bueno, dice, detalles que hacen la diferencia. Y lo que he hecho ha sido comprarme esta. Había muchos colores, me apeteció cogerme la blanca, porque así le puedo poner alguna decoración. Y, bueno, pues para que veáis cómo es, tiene aquí un certificado de autenticidad, ¿no? Y, bueno, aquí viene para que le pongas el nombre y tal. Y aquí viene, ya preparado para poner el índice. Entonces vienen varias páginas de índice. Luego tenemos aquí como especie de, bueno, una hoja en blanco. Y aquí ya empiezan las hojas numeradas, que eso es muy importante para el Bullet Journal, y punteadas. No es indispensable, claro que las podemos numerar nosotros, pero a mí me pasó con este, ¿no? Y ya se iba numerando, al final, bueno, es un poquito de jaleo y tal. Pero para apañarme al principio, me apañé y descubrí un poco cómo era aquello, ¿no? Van punteaditas, esto me va a ayudar a dibujar mejor, a hacer el lettering y demás. No sé si se desapreció desde ahí, pero sí, van punteadas. Voy a intentar a ver si esto... Me enfoca. Creo que sí, pero bueno. El caso es que... Que viene con todas estas páginas, en concreto, un total de 249 páginas. Luego, aquí trae una serie de pegatinas, debe ser para ponerlas en la portada, si quieres. Pues eso, diciendo el Bullet Journal, en el año y tal. Y estas para ponerlas en el lomo. Yo no se las voy a pegar esas. Ya lo decoraré de otra manera. Y aquí viene un sobre con volumen de fuelle. Para que podamos meter ahí, pues, lo que queramos, ¿no? También pegatinas o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Este papel tiene un gramaje que nos garantiza, parece ser, que no se transparente. Eso luego lo dicen los expertos, ¿eh? Yo es la primera de Chutum que tengo, pero... Nos garantiza que no se transparenten nuestros Tombow, que son los que más utilizamos para estas cosas. Yo sé que los rotuladores al alcohol sí, pero como voy a utilizar los rotuladores Tombow que son al agua, pues, va bien. Entonces, ya que estaba allí, pues, vi unos cuantos Tombow más. Yo tengo unos cuantos, ahora os los enseño. Creo que os los he enseñado en algún otro vídeo, pero bueno. Son los que uso para hacer lettering. Entonces yo, que ya me he hecho por fin mi carta de colores, pues, adquirí estos cuatro nuevos, porque me apetecían mucho. Y la mayoría de mis Tombow yo los compro en Blitzy. www.blitzy.com Os dejo en la cajita de información la tienda. Es una tienda americana y es una tienda donde ahora mismo no están demasiado baratos, pero normalmente tienen los Tombow más económicos. Es verdad que hay que pagar gastos de envío, bastantes, muchos, desde mi punto de vista. Pero es que, claro, así ya va incluido ahí el tema aduanas. Entonces yo he hecho como tres o cuatro pedidos a Blitzy y nunca me han parado un paquete en aduanas. Tardado en llegar diez días, aproximadamente, ocho días, quince, me parece que tardo en llegar una cosa, pero nunca te lo paran en aduanas porque tú ya lo estás pagando en los gastos de envío. Algunas veces hacen una oferta de, rara vez, pero la hacen de, gastos, o sea, free shipping, gastos libres de, libres de gastos de envío, cualquier pedido a cualquier parte del mundo. Pero en la letra pequeña te dicen, cuidado, si te para este paquete de aduanas, pues puedes llegar a pagar una cantidad considerable. Entonces, bueno, en esta ocasión, como fui a comprar esto y los vi allí, estaban todos mirándome, diciéndome, hola, hola, mira qué bonitos somos. ¡Cómpranos, cómpranos! Y yo, pues me los compré. Me compré estos cuatro, pero, bueno, y por último, ¿qué más me compré? Dije, ahí voy a buscarme una, un estuchito de estos de plástico, una funda de plástico para meter el bullet, que sea fácil de llevar y tal. Y, bueno, pues estuve mirando y no, no, de estas bolsas zip, les hacen las zip para mi gusto muy feos, de unos colores muy chillones. Y, entonces, claro, resulta que la chica que estaba allí, dice, bueno, mira, a lo mejor te sirve esto, ¿no? Y, entonces, me enseñó esta preciosura, esta preciosura, que es una bolsita, que cabe incluso una mini-table chiquitita, pero, bueno, para esto viene perfecta. Fijaos, ¿ves? Perfecto. Esto se lo tengo que quitar. Esto me lo compré también en la misma papelería de Madrid, en Carlin, este de Reina Mercedes. Esto me costó 10 euritos, ¿eh? Es súper bonito, pero 10 euritos tuvieron la culpa. Entonces, bueno, ya le haré algo mono así, una etiquetita mona, en vez de esta, que esto es de esa marca y que se la voy a quitar ahora. Le voy a hacer una etiquetita mona para llevarlo siempre aquí, ¿vale? Entonces, dicho esto, os voy a enseñar con qué otras cosas yo voy a escribir y escribía en mi bullet journal. Fijaos. Yo tengo estos tres rotuladores Pigma que son buenísimos para hacer caligrafía, ¿vale? Tienen punta media, fina y gruesa. Son de... Son Pigma Sensei, de Sakura. Y, bueno, están muy bien. Están muy bien. Pero yo no sé si... Bueno, este es de punta gruesa. Este es el Medium Brush o punta media. Y este es el Fine Brush o punta fina. Está muy bien. Pero yo no sé si es que he apretado mucho. Bueno, ya sabéis que estoy aprendiendo y no es tan mal. Pero yo descubrí en AliExpress estos. Que deben de ser una burda imitación, pero que, claro, para aprender, pues veis, se chafan, pero es que daos cuenta que a mí este paquete me costó 6,68 y creo que estaba bastante bien de precio. También en un Carlin hace tiempo. Y estos me costaron los tres, nos llegaron a tres euros. Entonces, ante el buen resultado y lo que me gustaron, pues cuando a la vez que hago un pedido a AliExpress, me pido otros tres y aquí están, son iguales, solo que, pues, están más nuevos porque los he pedido hace menos tiempo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Os voy a dejar un link en la cajita de información a estos rotuladores. A los dos no porque los he comprado en un Carlin en una tienda presencial, ¿vale? Después, ¿qué más uso yo? Ah, bueno, aquí tenemos otro Tombow que también me compré cuando fui a este Carlin, no a este último, sino a la anterior y me compré estos Pigma, me compré este Tombow en marrón, ¿vale? Bien. Después, ¿qué más hice? Bueno, ¿qué más uso? Uso estos típicos estabilos, yo creo que tengo por aquí otro marrón, ¿no? Bueno, no lo encuentro ahora, pero estos estabilos también, pues, los uso para colorear o hacer algo en estos colores así tan neón este, bueno, me gustan. Después, en EMA, me he ido comprando poquito a poco que cuestan a un euro, EMA es una tienda física que no está en todas las ciudades, creo que es sueca, pero bueno, aquí en Madrid hay varias y yo me he ido comprando estos, especie de bolis de 0,7 especie porque también parecen, son entre bolis y rotulador boli más bien. Y lo tengo en azul, verde, rojo y este que es como plata, bueno, pintan bastante chuli, ya los iréis viendo, me gustan. Y luego, bueno, tengo este que es una especie de pilot, pero no es, pero es de sostringer, de 0,5. Y luego, pues tengo estos, que estos son los Uniball en plateado. No, este no es Uniball. Es este solo, pero yo tenía uno plateado Uniball también. Lo que ocurre es que es posible que ya se me gastara, eso sí. A ver, pues, sí, se me, se me gastó. Así que bueno, tengo este Uniball, tengo este Jelly Roll blanco, que para el lettering para hacer sombras también me gusta mucho. Y luego, pues para escribir, ya os digo, este es de Sostrenen, o Sostrengren, y este no, este yo creí que era un Uniball, pero no es, pero no es de Sostrenen tampoco. Este es de Emma, lo compré en Emma, también. Y bueno, estos son los típicos de gel, ah, mirad, ¿veis? Yo sabía que tenía un Uniball en plateado, aquí está, este y este, y pintan muy bien, me gustan. Y este negro es un boli de gel normal, de Sostrenen, que me encanta cómo escribe, me encanta mucho, para escribir, ¿vale? Bueno, también me compré, bueno, este le tengo hace tiempo, este Posca, estos son de punta gorda y estos, si acaso, para hacer algún título o algo, y este es en blanco, y me gusta también para hacer algo sobre, pero sobre ya, papel oscuro, este igual para el bullet no lo voy a usar. Y luego, los que voy a usar también mucho, porque ya los usé otra vez, son estos que son tipo estabilo de punta fina, ¿no? Son de 0,4, y bueno, pues fijaos, los compré estos en Aldi hace bastante tiempo, los tienen de forma recurrente, ahora mismo no los tienen, pero Aldi, ya sabéis que los que seáis de España es un, bueno, igual en otros sitios de Europa hay, es un supermercado de alimentación, que también tiene cosas así de bazar, mirad, y vienen pues 3 y 3,6 y, y 3, 3 y 3,6 y 3,9 y una 10, vienen 10 rotos, de punta fina, que pintan francamente bien, 10 de punta fina, y luego tengo aquí el resto de mis Tombow Dual Brush, estos son los Bright Colors, estos me los compré yo creo que en Blitzy, y me encantan, bueno, ya los conocéis, porque cada vez que hago lettering normalmente lo hago con ellos, o bien ya os digo con estos de Ariespress, que me gustan mucho, que imitan o a los Tombow Fu de Nosuke, o imitan a estos Pigma de Sakura, los Pigma Sensei, ¿vale? Y bueno, pues con todo esto, pues ya os iré enseñando, qué es lo que, o cómo voy, haciendo mes a mes, mi Bullet Journal, espero que os haya gustado, cualquier cosa o pregunta, me lo dejáis en comentarios, y yo estaré encantada, de contaros todas las cositas, muchísimos besos, hasta el próximo vídeo.